La velocidad se funde con la paciencia china. De un edificio en 19 días a un cuadro que toma un año de trabajo. Esta es una sala de bordado, donde es un arte milenario aquí en China y en la provincia de Hunan, por lo menos entre 2.500 y 3.000 años. El administrative es de una zona derecha, debe de quellore. También desde la parte de la superficie, debe de quellorezarse, tiene laura de la base ciotada. Y por lo menos en la parte de la superficie, debe de quellorezarse con la parte superior. Llegando de la superficie, de quellorezarse es muy fuerte. Lo que berez演 es la parte superior de la superficie de Ciotada. Es una forma muy pequeña, para que se mueva, que tiene una sensación de líquida. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una figura como esta, bordándola? Haciendo un poco más de un año. Si se puede hacer un poco más de un año. ¿Y cuántas horas por día? Cada día 7 horas. ¿Qué es lo más difícil de hacer de todo lo que hay aquí? ¿Cuál es el error más común que se comete cuando se está bordando? En general no se puede, pero si no lo haces, solo se puede retirar.